Bastante difícil, darle todo el mérito a Pérez de León por algo que llegó aquí. Gracias a Dios fuimos a ganar los dos partidos. Fuimos a mantener el cero atrás, que es importante, para no dejar dudas. Pensamos muy fuertes de la bola muerta, fuimos controlada muy bien, que era el pecado que cometimos en el Valle General. Contento porque se gana en la persona, tres torneos con Heredia, tres finales. Contento porque, gracias a Dios, me siento muy bien, me siento con bastante confianza, con la ayuda de mis compañeros, y ahora desearle pronta recuperación a mi compañero de contención, a Junior, felicitar a Pino, que entró muy bien, y a Elvi, que salió, se le dislocó el hombre. Entonces, pronta recuperación para ellos, y contento porque estamos de nuevo en la final. Gran recaución tomaron hoy, cerrando mucho espacio, y usted contribuyendo en esa saga de cuatro del Heredia, ¿no? Sí, nosotros esperamos a un Pérez de León mucho más ofensivo que el que se presentó hoy, pero creo que lo importante es, como te digo, fuimos ganados en nuestra cancha, mantenemos un invicto de diez partidos casi, y lo importante es que otra vez estamos en la final. Un poquito más de experiencia, y nada más esperar el final quien sea, sabemos que tenemos un buen equipo para lograr el lanzado título. ¿Qué nivel del Heredia nos espera en la final? Creo que lo que estamos mostrando, se nos complicaba mucho porque siempre nos anotaban, hoy gracias a Dios se pudo mantener el arco en cero, casi Pérez de León no tuvo opciones de gol, lo importante es eso, es que en defensa hoy estuvo bastante sólido, y lo importante es que estamos en la final de nuevo.